Alegría Delituoso grido Belar urgente pena seren Come la rabia de amar Alegría Come un asalto de gioia Alegría I see a spark of light shining Alegría I hear a young minstrel sing Alegría A beautiful roaring scream Of joy and slow rolls so extreme There is a love in me raging Alegría A joyous magical feeling Alegría Come un lampo divina Alegría Come un paso gritar Alegría Delituoso grido Belar urgente pena seren Come la rabia de amar Alegría Alegría Come un asalto de gioia Alegría Alegría Como la luz de la vida Alegría Como la luz de la vida Como un payaso que grita Alegría Alegría Come un asalto de felicidad Come un asalto de felicidad Alegría Alegría A joyous magical feeling Alegría 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 Come un asalto de felicidad Alegría Alegría Come un asalto de vida Alegría Come un asalto de vida